Pregunta en la introducción que has dicho, pues yo creo que España y los españoles en general no merecemos esta clase de política tan pésima, tan ridícula, el que tenemos hoy día, la cabeza Sánchez. Y se ha hablado muchísimo de la independencia de Cataluña, de Cataluña y también de los indultos y de todo eso. ¿De verdad no creéis que Sánchez ha generado todo eso para desviar la atención de los medios de comunicación, de la opinión del pueblo, de otras cosas mucho más importantes? Desviar la opinión del pueblo de su gestión pésima, de su gobierno, de 23 ministros que están ahí, la mitad que están ahí cobrando sin oficio ni beneficio. Yo creo que no lo hace por desviar, porque está diciendo que es un tema también muy importante, lo está haciendo en pago a cambio del voto de los separatistas para mantenerse en el poder. Para mantenerse, sí, 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 por eso, para ganar tiempo y mantenerse en el poder, por eso. Y desviar la opinión de que tenemos 100.000 muertos en la pandemia y nadie habla de la gestión pésima del gobierno de Sánchez en la pandemia. Tenemos 4 millones de personas en el paro, un millón y medio que no tienen ningún ingreso. Tenemos casi centenares de empresas que han cerrado negocios, gente que no tienen ahora ningún ingreso y no tienen negocios. Empresas que están saliendo de España, que no pueden trabajar aquí, nadie está hablando de ello. Por eso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!